Canto, 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 canto para vos Canto, 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 canto para vos Canto, 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 canto para vos Canto, 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 canto para vos Canto, 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 canto para vos Canto, 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 canto para vos Y el santo es simbólica, se llenó una nación Y encima de un árbol y levantando un paredón Cada rima es un ladillo, una nota de expresión Por eso canto para vos, con toda el alma en la voz Son rejuicios miserables los que viven del artista Que te cobran por tocar, es lo primero en la vista Podés estar de acuerdo o no, es el punto de vista El punto de vista